hola hola que tal sean bienvenidos a este canal cuadrilla de pobladores del brujo vamos aquí presentes el maestro raúl aquí en pespala estamos colando una vez más aquí los brujos en acción pues vamos a mandar un saludo para valentín peralta hasta república dominicana saludos valentín peralta jose rodolfo granado saluditos jose rodolfo granado isaía sergio carrión saludos mi buen saludos isaía sergio carrión carrión ahí están saludos saludo también para la garza de morelos saluditos para la garza de morelos saludos también para la cuadrilla de coladores los borregos del mundo del jefe saúl saluditos jefe saúl y tu cuadrilla de coladores los borregos hasta morelos saludos también para arturo padua hasta jantipan veracruz saludos también para los saludos 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 también para jesús daniel cardoso saludos Don m y saludos saludos saludo también para que saludito hija también para guadalupe soriano cardoso Alejandra Apanco Hernández, saludos Patricia Hernández Reza Saludos también, saluditos Saludos para todos Los suscriptores, saluditos Bien, aquí estamos Aquí en Caspala En esta cuadrilla de coladores del grupo Operador El Santos Ahí está El Santos Operando la máquina En la arena, nuestro buen amigo El cantante Flores En la grava El Cachorra El famoso Cachorra Saludos para el maestro Raúl Sane Que se encuentra allá arriba Este es el trabajo de la cimbra de acá El Cachorra de Mazamuro Este es el cimbrado de acá Dura bovedilla Acá Nizúcar Aquí está la acción aquí arriba La acción de aquí De los coladores de aquí arriba Miguel Andiano Solís y pescoladores Las aguitas, saluditos Saludos para nuestro buen amigo Alfredo Digo, Álvaro Acateco Allá de Calmeca Que apenas le fuimos a colar Saludos, Álvaro Genoveo Acateco También saludos Arturo Benítez Saluditos Saluditos Ese es el que se vive aquí arriba En el que se vive aquí arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Pueden ver este trabajo profesional del maestro Raúl, muy buen trabajado, la bobodilla. Un trabajo 100% profesional del maestro Raúl. Un saludo especial también para nuestro buen amigo de allá de Colucán, Juan Onofre Jr. Castillo, saluditos mi Juan. También un saludo especial para Javier Onofre Castillo, saludos. Saludos para Alejandro alias Elbarbas también, Alejandro Onofre Castillo, saluditos. Rosario Briones, saludos, muy buen amigo. Otro maestro también fiel, Rosario Briones, saluditos Rosario. Saludos también para mi buen hermano Ángel Efraín Hernández Rojas, que no tiene mucho, le colamos con malacate. Saluditos carnal. Saludos también para mi cuartacho de cuartachos, el ñeris, saluditos mi ñeris. Saludos también para el Gavino, saludos mi Gavino. Saludos para el arquitecto Noé, saluditos aquí. Y un saludo muy especial para la doctora Sandra, saluditos doctora Sandra. Gracias a ustedes Para. Saludos. Saludos también, saludos F no seas chismoso brujo, no seas chismoso gracias por suscribirse gracias por tus comentarios un millón de gracias para todos los suscriptores adiós, saludos gracias